Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero agradeceros vuestra colaboración en el noveno Busca del Tesoro 2013 y agradeceros eso, la colaboración y la participación de todo el mundo y se va a proceder a la entrega de trofeos. Bueno, en primer lugar, en último lugar, no te escondas, Jesús Caballero con cero puntos, o sea, ninguna argolla, se le hace entrega de una bolla del presidente Braza Alcaraz. En sexto lugar, Leal Rocaful, con 10 puntos, entrega el trofeo, el vicepresidente Raimundo Leal Caballero. En quinto lugar, Pedro Jiménez, con 80 puntos. Entrega el secretario del cronáutico ULTA. En cuarto lugar, Antonio Real, con 125 puntos. Entrega, Antonio Herrera, socio del cronáutico ULTA. Por favor, la foto, por favor. En tercer lugar, Ginés Osvaldo, con 150 puntos. Entrega, Nacho, hijo de un socio del cronáutico ULTA. En segundo lugar, José Miguel López Corrales, con 160 puntos. Entrega el trofeo, Nieves, esposa del presidente del cronáutico ULTA. Y en primer lugar, el campeón del noveno Busca del Tesoro 2013, Ernesto Martín. Entrega, su esposa, socio del cronáutico ULTA, y Matulada Gaece. Ahora, por favor, todos los participantes, si se quieren poner aquí para la foto, con los regalos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!